El político Félix Salgado Macedonio, acusado de violación, señaló que la autoridad electoral mexicana que le anuló su candidatura a gobernador del estado de Guerrero por irregularidades financieras lo está hostigando y fiscaliza todos sus movimientos. Salgado Macedonio, quien busca recuperar su candidatura por la vía legal y que según las encuestas encabeza las preferencias electorales en la entidad, llevó a cabo dos manifestaciones en menos de cinco días, ambas con más de 15 mil personas. Tras el retiro de su candidatura, el político impugnó la decisión ante el Tribunal Federal Electoral, órgano al que dijo le tiene toda la confianza. Confío plenamente en el Tribunal Federal porque ahí hay abogados, en el INE no hay abogados, en el INE hay achichincles de los distintos partidos políticos que no saben de leyes. La manifestación sirvió para recabar firmas y así llevar a cabo una demanda colectiva ciudadana de juicio político contra el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ya que los seguidores de Salgado aseguran que ha sido comprado por los partidos de oposición. El veterano político amigo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador está acusado de violar a una menor de edad en 1998 y de abusar de una periodista en 2016, además de estar incriminado en al menos otras cinco agresiones sexuales. La presión por parte de mujeres dentro de Morena provocó que el partido repitiera hace algunas semanas la encuesta interna para elegir a su candidato en Guerrero, pero Salgado Macedonio volvió a ganar el sondeo y fue ratificado.